Muchas gracias, señor presidente, señorías, buenos días. La verdad es que uno se pregunta para qué tiene interés el Gobierno en aprobar esta ley. Si algo ha quedado claro por parte de este Gobierno es que a las leyes les importa bastante poco, que les importa bastante poco todo lo que ocurra porque al final las decisiones que se toman son las que decide el propio Gobierno de acuerdo con el comportamiento de las personas. Es decir, si una persona comete un delito de acuerdo con la ley, lo juzga un tribunal, de justicia, evidentemente, independiente y al Gobierno no le gusta esa resolución, pues el Gobierno indulta a esa persona y ya está, y se ha acabado. Y, por lo tanto, el Estado de Derecho tirado por los suelos, esa es la actitud del Gobierno, como hemos visto, y, por lo tanto, qué más le dará al Gobierno las leyes que se aprueban si luego el cumplimiento que va a hacer de las mismas va a ser la que le convenga, en este caso, a la ministra o al conjunto del Gobierno como órgano colegiado. Se está desamparando, desde luego, al conjunto de los ciudadanos con actitudes como la que hace el Gobierno. ¿Que no me gusta una cosa? Indulto. ¿Qué más da si una persona ha secuestrado a sus hijos o no, si la ministra está de acuerdo con ese secuestro? ¿Qué más da lo que digan los tribunales de justicia? Y de eso estamos hablando, por supuesto, que hay que perseguir a todos los violadores, que todos, no unos sí y otros no, sino todos son unos miserables que tienen que acabar en la cárcel, como todas las personas violadas tienen los mismos derechos, no dependiendo de quién viola y quién es la persona violada. Todos los violadores son unos miserables y todas las personas violadas necesitan protección. protección que tiene que hacer, desde luego, el Gobierno de España y no hacer como quien tiene la competencia para proteger a esas personas, como son las delegaciones del Gobierno, y ante una actitud violenta contra una persona, es decir que todos los hombres son unos violadores. Eso es renunciar a las competencias que tiene, aparte de insultar a los demás. Yo no sé si el padre de esa persona es un violador o su hijo, si tiene, o su marido, o sus hermanos. No lo sé, pero el conjunto de los españoles, desde luego, no somos unos violadores. Lo que hay que hacer es perseguir a todas esas personas, perseguir a los violadores, ponerlos en… Y finalizo diciendo que lo que tienen que hacer es ponerlos a disposición de la justicia y luego, desde luego, no indultar si al Gobierno le conviene o no le conviene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.